Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al sorteo número 4799 de La Caribeña, autorizado por du suerte en el departamento del Atlántico. La ñapa continúa con Supergiros, gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Solo tienes que visitar tu punto Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza y disfruta el 50% más. Aplica en términos y condiciones, autorizado por edu suerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez, edu suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos, el número ganador de nuestro sorteo anterior es 7264. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Llegó a Colombia, rasca y listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Cuéntalos en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo, autorizado por Coljuegos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta tarde. En la primera balota tenemos el número 2. En la segunda balota tenemos el número 8. En la tercera balota tenemos el número 0. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 4. 28.04 28.04 es el número ganador de esta tarde, 9 de junio del 2022. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Malambo en el departamento del Atlántico. Además, les queremos contar que Cayo paga más de Supergiros. Felicitamos al afortunado ganador de 48 millones de pesos en Chivolo Magdalena. Supergiros haciendo felices a más colombianos. Les recuerdo que nos vemos esta noche en nuestro próximo sorteo a las 10 y 30. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde para todos.